Hola de nuevo vampirillas, aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a entrar en creativo en código de isla, vamos a poner este código que también está en la descripción, intro, jugar, partida privada, jugar, luego escape, iniciar, empiezo en el 73, con casi 72.000 para el siguiente nivel, venimos entre el cartel helado y la palmera y vamos a construir 7 solos hacia delante, giramos a la izquierda, 4 rampas y hacia la derecha 3 solos ya con que no hacéis este bug más que de sobra, aquí tenemos el primer botón, no lo vamos a pulsar aún, tenemos que esperar 10 minutos hasta que se desbloquee la sala y para la máxima experiencia serían 30 minutos, en este tiempo de espera han mandado unos 3.000 y ahora sí que sí, pulsamos el botón. Una vez dentro vamos a pulsar las 4 estrellitas y ya sabéis que es el momento para recordaros que la experiencia final va a variar según el nivel que sea. Los bugs se hechos en 24 horas y el tiempo que esperéis en el inicio, que yo siempre os recomiendo 30 minutos porque así conseguiréis la máxima experiencia. Ahora pulsamos el botón de la pared para salir, volvemos a la posición del primer botón que sería este de aquí, al de la sala y ahora hacia adelante vamos a construir 11 rampas hacia arriba y como veis la construcción de arriba ya la he dejado lista, ya sabéis que esto está hecho porque ya lo hemos visto en vídeos anteriores. 11 rampas, nos giramos y construimos suelos, un total de 11 suelos y aquí llegaremos en la parte izquierda a dos botones. Vamos a pulsar estos dos botones, uno está en la parte derecha, uno en la parte izquierda, da igual el orden, a veces empiezo por la derecha, otras por la izquierda, da igual, nos tiramos, venimos a la zona de los paneles dejando la cámara en la izquierda y veis que ahí está la pelotita, pues vamos a construir a la derecha. Tenemos que estar alineados con la rampa de la derecha, ¿veis? Y aquí en el borde construiremos 6 rampas, luego 6 suelos y para finalizar 3 rampas. Aquí tendremos el siguiente botón que lo vamos a pulsar, lo pulsamos y no nos vamos a tirar porque ya tenemos la siguiente construcción aquí. Hacemos suelos hacia la izquierda, un total de 5, luego giramos a la derecha, hacemos 6 y finalmente giraremos a la izquierda y haremos un total de 7 suelos. Este botón es el de las colchonetas, así que vamos a entrar. Ya veis cuánta construcción hay, ya toca una nueva versión de este mapa porque hay muchísimo. La vez que rebotamos en esta sala nos da 1000, 2000, 3000. Tenemos que esperar hasta que simplemente nos dé el FK, que son 100, 200, 300. Entonces vamos a dejarlo así. A mí me ha llegado a 66 y ahora le doy el botón de arriba para salir y vamos a continuarlo, volveremos. Entre el cartel de fuego y la cabina vamos a construir 3 suelos, giramos a la derecha, 3 suelos más, giramos a la izquierda, ahora serán 6 suelos y finalmente giramos a la derecha, que serán 6 suelos más. Aquí tendremos el siguiente botón que nos lleva a la mini sala con el mini parkour. Usamos el botón y tenemos que saltar hasta donde está la estrella. Vamos a coger carrería, ya que está bastante lejos. Una vez que llegamos a la estrella, pulsamos el botón y podemos, uno de dos, o volver sobre nuestros pasos y pulsar el botón para salir. Nos tiramos directamente, nos llevaría a la sala principal. Eso sí, nos quitará el conteo total de la experiencia. No nos quita experiencia, simplemente se reinicia el contador. Yo me he caído porque es lo que tiene tener las uñas largas que a veces falla. Entonces vamos a volver a la posición de este botón, que sería este, el de la sala, y ahora construimos una rampa hacia abajo y luego 10 suelos hacia adelante. Aquí encontraremos el siguiente botón en la parte izquierda, lo pulsamos y nos lanzamos de nuevo. Ahora sí que sí, vamos con la siguiente construcción desde el puesto de apoyo a un creador. En la parte izquierda construimos rampas. Harán un total de 15 rampas y cuando lleguemos arriba, hacia abajo, vamos a hacer una rampa y en la parte derecha tendremos un botón, lo pulsamos y recogemos una o varias miniguns. Ahora lo que tenemos que hacer es matar al zombie. Al matar al zombie es como pulsar el botón de esta sala, entonces nos dará experiencia. Pulsamos el botón de la pared para salir, vamos a volver a la misma posición de este botón, del último, este, y ahora vamos con el nuevo bug. Vamos a construir suelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giramos a la derecha, vamos a construir rampas hacia abajo. Ya sabéis que con la R le damos la vuelta, un total de 2. Y luego hacia la izquierda suelos. 1, 2 y 3. Pues aquí en la parte derecha tendremos el siguiente botón, que es el botón nuevo de hoy. Lo pulsamos y nos tiramos. Ahora lo ideal es volver al botón de las colchonetas. Lo que yo hago para conseguir la máxima experiencia es venir a este botón. Me espero 15 minutos con una alarma, hago un gesto. Entonces para que no se me corte la experiencia, luego espero unos 5 minutitos más. En total serían 20, 20, 25 y entonces entro y me da más experiencia al rebotar. Me deja de dar esos 1000, 2000 de experiencia y simplemente me deja la FK que son 200 o 400. Entonces salgo de nuevo y todo el proceso ya estoy casi en nivel 76. Bueno, pues ya está llegando el final de la partida y os quiero enseñar que si pulsáis sobre este panel, veis de esta forma que en la herramienta de recolección se cambia modo noche, que ya os lo he enseñado otras veces. Y mirad, he subido 8 niveles, casi 650.000, que lo he calculado una bestialidad. Ya sabéis que encima es repetible. El repetirlo podéis conseguir cerca de 400.000, quizás algo más. No da tanto como la primera vez. Así que espero que os haya gustado, os haya servido y nos vemos mañana con nuevos vídeos. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.